Chile campeón, Chile campeón de Copa Délica en un partido... Sean todos bienvenidos a Todos por el Fútbol, el programa deportivo que trae toda la información del Deporte Rey. Soy José Tomás Alvarado y estos son los titulares del día de hoy. Todos los ojos hacia quién. El Real Madrid va por la orejona número 13, pero primero tiene que enfrentar al poderoso Liverpool de Mohamed Salah y compañía. De la mano del guardiola chileno, Francisco Bozán y la Universidad de Concepción, son los sublíderes del campeonato, gracias a una racha histórica para el club. Y hoy, en Golazos con Historia, Julio Humada nos trae una anotación que vale un título. El 26 de mayo estarán todas las miradas en Ucrania, ya que será la final de la Champions League. El Real Madrid, de la mano de Zidane y de Cristiano Ronaldo, va por su tricampeonato en Champions League. Pero no será sencillo, ya que tendrán que enfrentar al Liverpool de Inglaterra con su máxima figura y goleador mundial, Mohamed Salah. Mientras que los dirigidos por el único y ya finalista de Champions, Jorgen Klopp, llega a estas instancias luego de batallar contra la Roma de Italia, en semifinal. Pero vienen con un registro muy interesante, ya que el trientro ofensivo de Roberto Firmino, Sadio Mané y su más grande figura, Mohamed Salah, llevan 29 goles en este torneo europeo, transformándose así en el trío atacante más efectivo de la historia en Champions League. Se preguntarán, ¿quiénes eran los más letales antes? Pues era la BBC de Cristiano Ronaldo, Gareth Bale y Karim Benzema. En el campeonato nacional así se ven las cosas. Universidad de Chile está en crisis interna. Héctor Tito Tapia junto con Colo Colo van repuntando cada vez más, mientras que Universidad Católica sigue siendo el líder en el campeonato. Pero hay un equipo, un equipo, que es donde no se pueden ver mejor las cosas. La Universidad de Concepción de Pep Bozán lleva un registro histórico, llevando 7 triunfos consecutivos tras vencer la Universidad de Chile. Y esto los deja momentáneamente en el segundo lugar. Tras el ultimátum que tuvieron en el club desde inicios del torneo, los dirigidos de Pep Bozán lograron superar la marca del club, que data desde la temporada 2003 y 2004, que eran 6 triunfos consecutivos. Luego de imponerse por 2 a 1 frente a Universidad de Chile, lograron superar esa marca y quedar en la historia del club. La sección golazos con historia nos trae los más grandes hitos que ha tenido el fútbol nacional e internacional. Hoy, Julio Humada nos trae la historia del último campeón proveniente del sur de Chile. El Mundial de 62 es una fiesta universal. Hola amigos, bienvenidos a esta sección del programa donde te llevamos ese momento que quedó en el corazón de todos los hinchas del fútbol. Nos remontamos a finales del año 2012. Se enfrentaban Guachipato Talcahuano frente a la Unión Española por la final del clausura 2012. La ida había sido para los hispanos, ganando el partido por 3 goles a 1 en el Estadio Santa Laura. Pero todo esto cambiaría en el partido de vuelta. La vuelta se jugaba en el Estadio Cap de Talcahuano. Un aforo completamente lleno, esperando la hazaña de los acereos. Rápidamente empezó el partido, Unión Española se pondría adelante en el marcador. En el minuto 18, Dagoberto Currimilla con un derechazo abajo, bata al portero Níbel Hiloso, poniendo el marcador 1 a 0. Pero hubo un hombre en específico en la cancha que se puso el equipo al hombro. Daniel, el Chucky González, anotó dos golazos desde larga distancia, batiendo al portero Badolobos, poniendo el marcador 2 a 1. El partido estuvo lleno de roces, pero llegó el minuto 88. En una pelota larga tirada al área, cabecea Brian Rodríguez, cabecea Omar Merlo. Y finalmente aparece de zurda Manuel Villalobos para despacharse esta joyita. Manuel Villalobos anotó el 3 a 1, empatando la llave y llevando el duelo a penales, donde serían campeones por segunda vez en su historia. Y convirtiéndose así en el equipo del sur de Chile, con más títulos a nivel profesional. Y hasta aquí llega el capítulo de hoy de Tomos por el Fútbol. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, arroba tepesfútbol en Instagram. Y suscribirse al canal de Tomadores para recibir más información del mundo del deporte y mucho más. Soy Julio Humada. Y yo soy José Tomás Alvarado. Hasta un nuevo capítulo.